¿Qué es la capacidad económica? Entonces, para darles facilidades y ellos puedan aprovechar este extraordinario beneficio, porque son descuentos, ¿qué le digo? Que el margen para pagar para ellos es accesible, ¿no? Entonces, hacerles un llamado a que puedan pagar sus papeletas de infracción, sus actas de control de los años 2015, ¿no? Que es el 90% de descuento, solamente pagan el 10% del monto total del 2016 al 2017, es el 80%, 20% del monto total de la deuda. Y no pagan un sol de cochera. Aquellos que tienen internados sus vehículos menores, mayores, no están pagando ni un sol de internamiento, que imagínense aquellos que tienen hasta el año pasado, entonces que se preocupen por sacar sus unidades. De 2017 hasta el día 31 de agosto del 2018, pagan el 30% del monto total de la deuda, ¿no? Entonces, yo creo que es un beneficio que se está dando y que hay que aprovechar y hay que ponerse a derecho para luego sacar el tema también de poder tener acceso para poder sacar su licencia de conducir, ¿no? Porque ustedes saben que cuando tienen papeletas, ¿no?, que están pendientes, no pueden sacar la licencia de conducir. Entonces, bueno, un llamado a los transportistas para que puedan venir y regularizar y ponerse a derecho. Hemos dado la disponibilidad de que la atención sea en la municipalidad, ¿no?, en primer piso, hasta el área de transportes, para que puedan ir a hacer el pago y también les otorguen la boleta de salida a aquellos vehículos porque están internados y aquellos vehículos que también realizan el pago en el mismo día, ¿no?, dan acceso a que pueda salir del sistema, ¿no?, como moroso de transporte, ¿no? Acá hay una ordenanza que es la 014, que los señores de vehículos de carga pesada tienen conocimiento. Es más, las empresas, los establecimientos comerciales, ¿no?, ellos conocen de que los vehículos que vienen a hacer carga deben de hacerlo a partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana en la jurisdicción, ¿no? Sobre todo coincidencia en los vehículos de las empresas como los mayoristas de Abarrotes, los señores de estos insecticidas, ellos saben que los vehículos solamente deben de transitar hasta las 5 de la mañana porque luego, pues, el tránsito es pesado y está haciendo interferencia de vías. Entonces, en ese sentido, también le hago un llamado, ¿no?, a que aparte de que la mayoría están también transitando sin tarjetas de circulación para, vamos a tomar acciones, yo creo que ya durante el tiempo que se ha venido trabajando, se les ha dicho, ¿no?, de que ellos tienen, ellos conocen ya la ordenanza, así que en ese sentido vamos a ser un poco más drásticos y si detectamos un vehículo que está, pues, transitando en hora que no corresponde, se va a imponer la papeleta del acta de control. Y aquellos que no tienen, están circulando sin tarjeta de circulación, vamos a tener que, lastimosamente, internarnos al depuesto. Así estén con mercadería, porque están infringiendo, pues, están infringiendo la ordenanza y yo creo que ya es tiempo de que seamos un poco más drásticos con los transportistas porque prevención, acción de prevención ya se ha dado, ya demasiado, creo, ¿no? No se sientan que nosotros estamos de repente haciendo abuso de autoridad, que a veces dicen, no, estás descargando mi mercadería, pero si ellos saben el horario, entonces, por favor, los exhortamos a que hagan la carga y descarga en horas, pues, que corresponde, de acuerdo a la ordenanza, que es de 9 de la noche a 5 de la mañana. ¡Gracias!